Vamos a ver, repita Chicharero, chicharero, chicharero de corazón Vamos Bueno A ver Los chichareros que no trabajan mañana Me levanta la mano arriba a toda esa gente Que no ocurra mañana Que bueno, eh Bueno, pues a la sancionza sí Pero pues te ingresa para toda esa gente Que no ocurra mañana, ok Estamos en carnaval Dice así Si te invito una cosa Si te invito una cosa Si te invito un placer A ver, en lo que he escondido Que viví ese estado Que no se besó ni conmigo Que sepa que los gris Y no habré, los quiero ver Si te damos respeto Y luego culpa de alcohol Si levanto tu falda Me da ya ese pecho Va a venir tu cenizante Poner en fuego tu cuerpo Si te parece prudente Esa propuesta no se llena Seira panna No se llena Que no sea Que no se llena No se llena Yo no lo sé Realmente Lo sagrado No salty Y no hay Ni nadie Que me da Seliga A ver, mi amor Noooky Más Más No multiplicas Y no Realmente No No Mi amor No Y no No Si te интересan T registan Se muestra un picante para que se vayan los filhos y nada de los que no creen Si te muerto, te espero y yo lo pronto a la tó Si levanto tu fármina, me voy a acceder yo A venir tú, se usarte, porque te vuelvo a tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta y decente ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!